A bailar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Y que nadie se quede sentadito ¡Jumpa! Y vamos a recordar uno de los otros grandes éxitos, sí señor, esto es Retrobanda Y échale, échale, échale Soy el mar espuma, soy el del amejo Yo soy basurita, soy basurita y ahora estoy viendo Cuando vine al mundo, ay yo nací llorando Ay, ay desde el norte sigo llorando, sigo llorando Tan como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando dicha, buscando dicha, encontré lo canto Buscando dicha, buscando dicha, encontré lo canto Ay, 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 ay Mónica Neiva y Carlitos Vega En Pai Ponte Mira, ay, mira, ay, mira, ay Como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando dicha, buscando dicha, encontré lo canto Buscando dicha, buscando dicha, encontré lo canto Oh, yeah Y Carlitos Cierro en los hornos Allá vamos, compadrito Así, 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 así Los super, super van a tropicar Échale, échale, compadre Hay que nos mueren a fiesta Tú sabes, vida mía, porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Ay, sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Sufriendo lloro, neguita mía, tuve sin caño Ay, sabes que yo nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y cómo olvidar el primer amor Porque el primer amor nunca se olvida con maldito Ay, 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 ay Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vivo encantadora en tres camisas, con tu sonrisa me haces soñar Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo lloro, lirita mía, antes de engaño Ay sabes, que yo nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer terapamor Y seguimos sin palabras, desde Bachelard, los super super, banda tropical Y en San Antonio Chile, Marcelino Lizana, con cariño para ti con maldito Para que bailes, para que goces Sigue la cumbia, sigue los éxitos, te lleva a llenar, los super, banda tropical Si yo pudiera saber que mis seres tienen sueños, que cuando uno está dormido sueñas tantas cosas Si ya esta noche te vi Si ya esta noche te vi Si ya esta noche te vi Si yo creo que mis sueños, eras una reina, coronada con espeñas Si la luna te miraba, ella te daba tu luz Y con el sol se iluminaba, los señalitos te rodeaban De lo bonita que eras tu Ay, 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 ay Saludos para Eliana Herrero y Cristian Zúñiga Gracias por su apoyo Y así nos vamos bailando Muchas gracias A todos Chile Juanito Rizuela Y los super, banda tropical La maldito arriba, la maldito La maldito arriba, la maldito Y se acaba Rico, se acabó Con la maldito jajaja Gracias.